Así es, Maxi y Sonia, bueno, estamos aquí frente a las puertas del Consejo Municipal con la Presidenta, María Eugenia Schmuck. Bueno, esta mañana estábamos acá trabajando, Maxi, inclusive desde la producción lo charlábamos, ¿no?, después de que aparecieron algunas pintadas con aerosol, principalmente, no sólo aquí en esta fachada, sino también en la Catedral, bueno, después de lo que fue antenoche, ¿no? Bueno, es preguntarle a la Presidenta cómo, qué relación tiene esto con lo que pasó hace un par de noches. ¿Es lo mismo? ¿Formó parte de la movilización que hicieron aquí en el monumento? Sí, aparentemente fue allí. La verdad que uno nunca está de acuerdo con la vandalización de ningún espacio, ni público, ni privado, pero con todos los problemas que tiene la ciudad de Rosario, la verdad que este es el que menos nos ocupa. Hoy tenemos una sesión muy importante porque estamos en este momento por arrancar la comisión de gobierno, hemos estado ya en los últimos cuatro meses trabajando en una ordenanza que nos permita prevenir el lavado de dinero, no tenemos ninguna competencia nosotros respecto a combatir la narcocriminalidad, pero sí nos generamos un recurso, un instrumento que nos permita por lo menos tener al municipio a disposición para sistematizar y proveer información a quienes sí tienen competencia, como el Ministerio Público de la Acusación y la UIF. Así que bueno, hoy estamos ocupados de eso y también estudiando causas judiciales porque vamos a, hablando de humo, vamos a presentarnos como querellantes en las dos causas federales y bueno, algo que hemos resuelto hace muy poquito, lo hemos hablado al fiscal Matías Ocaris que tiene dentro de la provincia la causa que ha iniciado el ex concejal Jorge Boazzo por daños a la salud en donde también nos vamos a presentar, así que seguramente mañana o el propio sábado nos estaríamos juntando con el fiscal. Lo vamos a hacer mi persona en calidad de Presidenta del Consejo y la Presidenta de la Comisión de Ecología, Luz Ferradás. Bien, esto tiene que ver, todos, por supuesto, todos de acuerdo y ustedes van en nombre de los ediles de la ciudad. Así es, sí, lo hacemos como cuerpo y en dos personas que en realidad yo a cargo del cuerpo como Presidenta del Consejo y la Presidenta de la Comisión de Ecología que me parece que simbólicamente era importante. Me quedo pensando en este trabajo que están haciendo desde todos lados para tratar de evitar que las llamas avancen, pero todo desde el día que llegó el Ministro de Ambiente de la Nación, Cabandié, apunta a la justicia, ¿no? Ayer los intendentes de toda esta zona que están siendo las más afectadas apuntan a la justicia. Todo pasa por ahí, digo, a la hora de ponerle, a ver, de ir por un camino. Sí, yo creo que hay que pedirles actuación y muy veloz a todos. Nosotros nos juntamos ayer con el fiscal Kishimoto que tiene las dos causas, la causa Bajo, que es la 840, y la que inició el municipio hace muy poquito, el 13 de julio, en donde nos vamos a constituir como querellantes, y él nos dice, yo la causa que está desde el 2020 la recibí hace un mes. Porque, bueno, uno murió en la pandemia, uno de los fiscales, dos se excusaron. La verdad que es el cuarto fiscal que está a cargo, esperemos que sea el último. Y que las tres hipótesis investigativas que él manifiesta tener, pero que no nos compartió, le permitan desarrollar actuaciones que lleven a los responsables de las quemas, ¿no? Así que, yo diría que sí, que hay 75 imputados en la causa Bajo, y lamentablemente muchas de las indagatorias les han dictado falta de mérito, con lo cual, la verdad que está medio en punto cero la causa, eso es lo que interpretamos ayer de lo que nos dijo el fiscal. Pero bueno, vamos a colaborar y a ponernos a disposición, y por eso ser querellantes, para también aportar más material probatorio que le permita avanzar con mayor celeridad. También hay que reclamar, en la pregunta que me hacías, a los ejecutivos, ¿no? Porque no solamente está bueno tener faros de conservación que te permitan, que la verdad que son muy buenos, que te permitan detectar el inicio del fuego de una manera veloz, si después no va nadie a apagarlo, o sea, ¿para qué tenemos el faro, no? Y ahí es donde las fuerzas de seguridad provinciales de Entre Ríos juegan un papel fundamental. Sinceramente, los brigadistas de Rosario y de la provincia de Santa Fe tienen más presencia en las islas que la propia fuerza de seguridad de Entre Ríos. Bueno, me parece que Bordet algo tiene que cambiar, porque si no ya parece desidia, ¿no? Bueno, en eso me quedo pensando, ¿no? Y en las pintadas que hacen, que se han hecho, y el ataque o la cuestión de críticas muy duras por parte de algunos sectores ambientalistas a funcionarios más que nada del Poder Ejecutivo, no digo tanto del Poder Legislativo, ¿no? Renuncien, hasta se han visto las inscripciones inútiles. O sea, ¿qué se le puede explicar a la gente? Estás en otro lugar, hoy estás en el Consejo. Pero digo, formando parte del partido del Intendente, o siendo afín al Intendente, no, cuando uno ve todo eso. ¿Ustedes llegan hasta un cierto punto? ¿Se puede hacer más? Imagino que se está trabajando. Mirá, quienes plantean pintadas o críticas al Intendente tienen una intencionalidad política, porque la verdad que el Intendente Pablo Javkin es el único que le está poniendo el cuerpo a esto todos los días, fue el que presentó 35 cuerpos de pruebas en la causa Bajio, es el que periódicamente plantea más pruebas en la causa judicial, y es el que a pesar de no tener ninguna competencia, porque hay que aclarar esto, los únicos dos territorios que pertenecen a la jurisdicción de la ciudad de Rosario, que son el Banquito San Andrés y el Legado de Eliott, nunca tuvieron incendios, nunca. Están al lado de los que sí se incendian, que están en la provincia de Entre Ríos. Y sin embargo el Intendente tiene que soportar tener humo hace dos años de una manera constante y que sus ciudadanos, rosarinos y rosarines, suframos esas consecuencias en la salud, y por eso me parece muy importante la causa que te mencionaba, que va a tener el fiscal Matías Ocari, porque me parece que también hay que ir por ahí, en donde el Intendente también se presenta. Entonces digo, la verdad que es el único que le está poniendo el cuerpo a la situación, y es el único que no tiene ninguna herramienta para resolverlo, porque es la provincia, es Nación, y fundamentalmente la provincia de Entre Ríos. Gracias María Eugenia. A vos. Muy amable. Bueno, la Presidenta del Consejo Municipal, entonces con estos conceptos, un poco de todo para entender dónde estamos parados. Ahí.